Hola amigos y bienvenidos a la reseña del capítulo 3 de la exitosa serie Golden Boy. En el anterior capítulo vimos cómo los sueños de Seirán se vieron truncados por culpa de Ferid, que la eligió como futura esposa, en una trama que desvela el machismo aún existente en algunas partes del mundo. «Agradece a Dios por tu buena suerte», le dice Kassim a su hija. «No te atrevas a quejarte, tu padre ya lo decidió. Le impide hablar su tía a la muchacha». «¿Qué sucedió? ¿Ya se fueron?» pregunta Suná. «Hermana, no pude hacer nada. Todo pasó de repente». Se explica Seirán. Suná, al ver el anillo en su mano, lo comprende todo. «Estoy acabada, acabada», sufre al ver que su oportunidad se desvaneció. «Hermana, no quiero casarme. No quiero casarme. Se angustias, Seirán». «¿Y de qué me sirve eso si me abandonaron?» se lamenta la hermana mayor. «Tu torpeza ennegreció tu futuro», le dice la tía a Suná. «Afortunadamente con tu hermana se resolvió el problema. Si no, ni yo te habría podido salvar de tu padre. Prepárense que la boda será en tres o cinco días». «No me casaré, tía. ¿Cómo? ¿Con un hombre que no conozco?» «Conócelo. No vino a burlarse. Vino con serias intenciones a esta casa. ¿A casarse?» «No, tía. Moriré, pero no me casaré. Nadie me obligará». «¿Qué dijiste?» la oyó su padre. «¿Quién soy yo en esta casa? ¿Un burro? Así que nadie te obligará?» «La toma casín por los cabellos». «Déjala», gritan la tía y la madre. «No interfieran. La silencia el mal padre». «¿Dónde has visto que una hija le conteste a su padre?» «La arrastra y encierra en una vieja habitación». «No le darán ni un vaso de agua sin mi consentimiento», ordena Furioso. El padre ya exigió y recibió una casa a cambio en Estambul por casar a su hija. Y exigirá mucho más. Mientras tanto, Ferit se divierte en una discoteca con dos mujeres. «No hay vuelta atrás, hija. Está decidido. Ambas lo sabemos. Trata de resignar a Seirán, su madre, cuando la joven le pide ayuda. No dejes que arruinen mi futuro». De igual forma, la tía trata de convencerla de que es lo mejor para ella. «Fui como tú de joven, rebelde. Pero ahora mírame. Me quedé seca y sola». Yusuf, pretendiente de Seirán, enterado de su compromiso, va hasta la casa de la joven, divisando a lo lejos cómo Ferit llega con un ramo de flores. La pareja se dirige a hacer los trámites pertinentes para su futura boda. Pelín, novia de Ferit, lo llama y éste la pone al tanto de las novedades en relación a su próxima boda. La joven no se hace problemas por la situación y hasta parece que la disfrutara. La empleada de Pelín es nada más y nada menos que la mujer que allanó la casa de Ferit con la policía, acusándolo ante el abuelo de haber secuestrado a su hija. Queda claro entonces que todo fue tramado por Pelín, aunque desconocemos sus motivos. La empleada le pide el dinero que le prometió por hacer ese trabajo. Te lo daré pronto, pero te marcharás de aquí. No se preocupe, señorita. Me marcharé a mi pueblo y no volveré más. Le promete la mujer. Me volveré loco. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto? Reclama Yusuf a Seirán por su próximo matrimonio. ¿No conoces a mi padre? Ellos me eligieron como un animal en el mercado. ¿Y por qué no objetaste? Tu papá ordenó y corriste con él a registrarte para tu boda. Te digo que me obligaron, Yusuf. Seirán le propone huir juntos, casarse, trabajar y estudiar a la vez. Pero Yusuf se acobarda, objeta que no puede dejar sola a su madre, que su padre y la familia de Ferit son muy poderosos, que no se siente lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Seirán se retira decepcionada y llorando. Es un cobarde. Dijo que no podía hacerles frente. Le cuentas a Seirán a su hermana acerca de Yusuf. ¿Y qué esperabas de ese perro? ¿Que una piedra le caiga en la cabeza? Coinciden las hermanas en sus deseos y sonríen en medio de su tristeza. Y el otro es un idiota narcisista, asegura Seirán en alusión a Ferit. Ni siquiera sabe el daño que nos ha hecho. Hagamos algo para impedir esto, propone Seirán. Si lo hacemos, el peor destino nos esperará de parte de papá. Lo sabes, le recuerdas una... Y en Antep, en el hotel donde se hospedan, madre e hijo, dialogan. Estamos en esta situación por tu culpa, Ferit. Doy mi mejor actuación, mamá. No olvides cumplir con tu promesa. Mi vida seguirá siendo igual, aún después de casado. Este matrimonio no será como un cuento de hadas. No creas que empezaré una nueva vida, mamá, con las obras de Antep. Aunque esa chica se crea que será la más bella de Estambul. Mantendré mi promesa, hijo. Solo no crees más problemas. Con eso es suficiente. Y bien, queridos amigos, así es como hemos llegado al final de la reseña del día de hoy. ¿Se casarán Ferit y Seirán? ¿Qué es lo que tramará Pelín? ¿Y qué secreto esconde Sultán, la empleada que durmió en la cama del joven? ¿Se descubrirá también el romance clandestino entre Ifakat y Orhan? Hay mucha intriga, mucha trama y mucho pan por rebanar en esta fabulosa serie. Esperamos seguir contando con su amable sintonía. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!